cómo te sientes tú con la salida de omega un colega tío que viene también ampliar el género cuéntame cómo te sientes la noche entera que viene omega que viene a la casa la buena para silvia mora oye yo no le cojo corte a nadie en el 2019 ya me tienen alto con la película matándolo entre toditos porque me voy a incluir también porque en estos días yo dije que no iba a tirar ni hablar de nadie ya está bueno que salió silvio mora ahora una película de forma de ser y ala hasta que aunque no lo diga nadie es que nadie lo reconozca mire silvio usted lo que tiene que ponerse a grabar tema que den nota que hablando mierda y sujeto por otro lado también que no que el otro pónganse a grabar tema que den nota ahora está de moda y que te habla de droga decima la palabra y que que se la onda yo nunca he hecho eso y siempre le he pegado a mí yo no me caigan y yo tan desesperado mi música le gusta a todas las edades adultos niñes y viejos sin desimaldades es que mi cosa